Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia explosiva en primer lugar, suscríbase a mi canal para la continuación de las noticias. Hande Ercel, que no ha caído fuera de la agenda de Turquía durante mucho tiempo, tomó una decisión impactante. Sabes que Hande Ercel ha experimentado muchos amores desde que comenzó su carrera y. Hubo rumores de amor por muchos nombres. Recientemente, resultó que Hande Ercel estaba perturbada por estas noticias. Hermosa actriz ha vivido enamorada en el pasado. Y tomó medidas para eliminar las noticias y las fotos con muchas personas con las que se le recordaba. Hande Ercel, que está perturbada por esta situación, recurrirá a medios legales. Después de estas noticias, los fanáticos de Keran Bursin lanzaron muchos comentarios. Muchos seguidores hicieron el siguiente comentario. Tal vez puedas borrarlo de allí, pero no puedes borrarlo de nuestra memoria. Es curioso lo que responderá Keran Bursin después de esta acción que hará Hande Ercel. El amor de Hande Ercel había causado muchas repercusiones en Turquía y en el mundo. El hecho de que las imágenes de Hande Ercel sean eliminadas por orden judicial ha enfurecido a los fanáticos de Keran Bursin. ¿Y qué opinas de esta noticia? ¿Crees que este comportamiento es el clímax? Por favor, no olvide compartir sus comentarios en los comentarios. Manténgase atento a las noticias actualizadas. Por ver mi vídeo. Gracias. Despedir. Gracias. 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 Gracias.